...al Teatro López de Vega, también gracias a la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y a María José Santiago que nos trae la saeta de Serrat y de Machado. Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? ¡Golaza está al cantar! ...al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. ...cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. ...cantar de la tierra mía... ...que ella flore... ...y al Jesús de la agonía... ...que es la fe... ...de mis mayores. ...la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos. ...siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos. ...la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos. ...la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos. ...la saeta al cantar, al cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escalera para subir a la cruz. ...la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos. ...la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos. ...la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo en cadera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía.